La temporada pasada fue realmente complicada para el Basconia. Sin Copa del Rey, dos entrenadores clasificados para los playoffs de la Euroliga, pero quedándose fuera de los playoffs de la Liga Andesa. El proyecto necesitaba un reinicio y para ello llamaron a un viejo conocido, Pablo Lasso. Un reinicio del proyecto muy interesante y que dará que hablar durante el resto de esta temporada 24-25. Y para hablar de ello, ya tengo aquí a mi compañero, a Sergio Vegas. Bienvenido una vez más aquí al canal, a Gigantes del Basquete. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a ti y a todos. Un placer estar de vuelta aquí en septiembre. Y nada, muy contento, muy contento, la verdad, con este nuevo proyecto que empieza. La sección un poco de que hemos empezado una nueva etapa y un nuevo proyecto. Y no era fácil en Vitoria, porque lo de Pablo Lasso fue una auténtica sorpresa. No porque no sea una leyenda en Vitoria, que vamos a ver cómo lo lleva el primer día, que ya esté en el Buesa Arena, en un partido que le va a pasar el próximo día contra Trieste. Sino porque es un año de cambio. Le has dado un proyecto al que probablemente es el mejor entrenador que jamás has fichado. Y para mí, esto ya no sé, tú puedes dar también la visión, ¿no? Pero top tres entrenadores del baloncesto europeo. Después de Celco, a mí no se me ocurre ninguno mejor. Bueno, ahí podríamos hablar del tema de Ataman, que como siempre dice Pity, es un eterno infravalorado en este lado de Europa. Pero creo que, yo creo, entre Pablo y Celco, yo creo que está la cosa, Pablo, Celco, Elgin y otros míticos previos al cambio de Euroliga, de Euroliga previo de la FIBA, que creo que merece la pena. Pero, claro, te lo hablábamos antes de empezar. Yo he visto solamente dos partidos de pretemporada del Vasconi. El primero contra Unicaja, que vienen justo de perder el día de antes de jugar contra el Monaco. Y el segundo, este último, contra la Casa de Monsaragoza, que lo vi aquí. Me gustaría saber qué tipo de sensaciones te ha dejado el equipo en estas semanas. Y, sobre todo, cómo crees que llegan al inicio de la Liga Andesa, que es que arranca en una semana y pico. Bueno, a ver, por partes. Yo creo que Vasconi ha perdido muchos nombres, muchas piezas. Algunas muy importantes, sobre todo estructuralmente Costello-Marinkovic. Cody también, pero es cierto que Cody era un jugador que yo más o menos tenía claro que se iba a acabar marchando. Y ha conseguido retener a tres jugadores que son muy importantes. Dos de ellos en ataque, como son Moneke y Howard, que parece una barbaridad que pueda mantener especialmente al Escolta. Y luego un ancla y jugador polivalente como Tadas. Pero, claro, es cierto que los equipos se construyen. Ya sé que es un clásico del básquet y, aunque hemos evolucionado, sigue teniendo mucho sentido en el base y en el pivot. Al final, esto creo que no cambia. Vasconi, para mí, me gusta la apuesta de empezar el año o la temporada con tres bases. Trent Forrest con Kamar Balwin, que ya le vemos cosas de un jugador muy vasconian. En el sentido de un jugador que ya viene muy hecho, que tiene chispa, que es capaz de, con sus errores, obviamente, de empezar a aportar. Y ahora más, pues es una incógnita, sobre todo, cómo puede estar físicamente y cómo se va a adaptar a la exigencia. Pero con esto de los extracomunitarios, pues tiene un papel importante en el primer tramo de temporada. Aquí, al que hay que despejar la incógnita es de Trent Forrest. El propio Alfredo Salazar habló en su momento de una oportunidad de mercado. Es un jugador que sí que es cierto que es un base, en el sentido de que piensa en pasar y no tanto en jugar para él. Y luego, bueno, pues el tema del pivot, donde Jalifa Diop, para mí, tú lo has visto en directo. Yo todavía en vivo los he visto. He visto los partidos por internet y tal, o por televisión. Creo que Jalifa Diop está empezando de cero por la lesión del año pasado. Y porque el año pasado, también, por el tipo de plantilla y el tipo de entrenador que llegó después de Peñarroya, tampoco fue un trabajo de desarrollo, cosa que a Lasso sí que le doy esa capacidad de poder desarrollar talento. Y Don Tajol es un buen pivot, pero es un pivot de 20 minutos. Entonces, yo creo que, sin sobrereaccionar, creo que Vasconia tiene muy buenos miembros para ser un equipo peleón. Creo que tiene una idea de juego Lasso con la plantilla que tiene muy buena. Yo sigo pensando que le falta un interior más. Esta es mi opinión. Pero me da la sensación de que la idea es utilizar la plantilla más amplia, aunque a riesgo de que ahora al inicio puedas perder algún partido en el camino, especialmente con la incorporación de un jugador como Usman en Diaye, que, bueno, yo creo que puede hacer cosas en el medio plazo, y que sabe que ahora mismo el peaje es adaptar lo más rápido posible a Kamar Balwin y a Tren Forrest, especialmente a este último, a la dinámica del equipo para que le den ese salto de calidad. Pero por dejar algo positivo, a Milu Abuka Barot me parece un acierto de inicio a fin y además creo que va a jugar mucho en este primer escenario, incluso de alero, cuando Tadast te ha que actuar de cuatro. Mira, fíjate, tenía más tarde apuntado a hablar sobre el tema de TLC, de Luwabuka Barot, pero me parece muy interesante porque me cambió bastante la perspectiva que tenía respecto a él, porque claro, yo las referencias que tengo previas es de haberle visto en los Sixers, de haberle visto en Brooklyn, donde era un perfil, vamos a decir, completamente despojado de todo lo que no fuese recibir y tirar y poco más. Pero claro, le ves esta pretemporada, le ves tomando decisiones con balón y dices, bueno, aquí tienes un jugador que tiene una capacidad de evolución que pocos jugadores puedes encontrar de este perfil, porque él es muy largo, él es bastante alto y todavía es bastante joven para haber retornado desde la NBA. Me parece un fichaje muy interesante, decía Gerard que el otro día estaba con él, que era un perfil perfectamente basconia. Así que yo creo que es uno de estos jugadores que puede dar, progresivamente a lo largo de la temporada, aportando mucho más y quizás ser una de estas piezas angulares del proyecto del basconia en este margen de dos, tres años. Sin duda, primero que es un proyecto terminado en el sentido de que no es un chaval de 21 años, no es un jugador que basconia apuesta por él a ver cuánto crece. Puede crecer, pero ya sabemos que él ha jugado en Euroliga dos años y sobre todo esta última temporada en Asbel lo ha hecho bien. Creo que viene además con estas ganas de redención, porque si te acuerdas él en junio cuando lo firman, se había quedado fuera días antes de la lista de 19 precoivocados con Francia, que fue muy llamativo. Recordemos que en los anteriores Juegos Olímpicos fue el alero titular de la final de los Juegos Olímpicos con Francia, es decir, que le había cambiado mucho la vida. Entonces tiene ese punto de redención. Creo que basconia le da polivalencia. Yo sigo pensando que es más alero que dos, pero la verdad que puede jugar en ambas posiciones. Creo que no se ha descubierto un jugador más maduro que el que vimos en Milán. Yo creo que la etapa de Milán le atropelló un poco el llegar como, no sé si estrella o un jugador con muchos partidos en NBA, porque la realidad es que en minutos ha tenido, o por lo menos partidos que se ha tenido allí en Estados Unidos, y se le ve que optimiza mejor lo que hace. Es un juego con clase, el bote parada y tiro para mí lo maneja de maravilla, y creo que le va a dar ese pozo de madurez para jugar Euroliga especialmente, y para partidos complicados. El año pasado a basconia se le fueron muchos encuentros por falta de tener jugadores que ya han jugado sus 40-50 partidos en Euroliga a buen nivel, y este los ha hecho. Yo creo que ha ido a un muy buen mercado, porque al final este tipo de jugadores en Asbel, su año fue malo a nivel global, lo ha aprovechado, yo creo que él tiene ganas de reivindicarse en una liga como la CB, en un club como basconia, que además es una catapulta a muchos a otro nivel, y yo creo que es claramente, diría que de todos los que han fichado, la certeza más grande para mí, y me alegra mucho que desde el primer momento, aquí no hay duda, está adaptado ya, este ha venido ya y ya sabe dónde está todo, y eso es muy importante. Es muy importante, y también por una cosa que decía Pablo hace unas semanas, y es que su intención es que este equipo tenga una identidad clara, que tenga como signos muy reconocibles para la afición, pues ya lo hemos visto, que en defensa son súper agresivos, que en ataque son más dinámicos, que buscan mucho tiro exterior, que buscan pisar pintura de manera constante. Claro, sabiendo que este es un proyecto, que es un proceso bastante largo, que no es llegar a la primera jornada y ya vamos a ver el mismo equipo durante todo el curso, ¿cuáles crees que van a ser las líneas que definan a este basconia? Porque me parece, uno de estos equipos, pensando ya en el contexto Euroliga, que más tienen a crecer, que más margen tienen para poder desarrollar todas sus piezas, saber dónde te encaja aquí, si vas a poder poner, por ejemplo, a Tren Forest junto a Camar Balduin, si va a tener bastante sentido ver a Tadas en el 4 y con minutos en el 5 de Tontajol, o sea, tienes muchas posibilidades, la plantilla actual, aunque es cortita, luego lo hablaremos, te da bastante margen hacer diferentes probatinas y ya conseguir cuáles, o ver mejor, cuáles son los formatos en los que mejor funciona el equipo. Sí, a ver, yo creo que hay uno muy claro, que es Howard, el plan A es Howard es el anotador y el resto se le rodean muy bien, que creo que esto lo ha conseguido, porque prácticamente con el quinteto que presente va a tener jugadores que en defensa arropen a Marcus Howard, que creo que esto es súper importante. Tienes plan B, en el sentido de que tienes jugadores claramente por Forrest, Camar Balduin, Don Tajol, Jalifa Diop de pick and roll, bloquear continuar y acabar arriba, yo creo que ni a Jalifa ni a Donta hay que pedirles, aunque Don Tajol se lo ha visto a un pretemporada, esos chicos ahí de media distancia y tal, pero son jugadores de finalizar, de jugar por encima del aro, con lo cual ahí tienes otra herramienta de juego que el año pasado no pudiste explotar apenas, porque Kochar echó de menos a Darius Thompson, porque Cody daba asistencias pero no era el mismo tipo de asistencia que daba a Darius, el jugador de FES, y luego creo que es un equipo, como tú dices, que tiene 11 en plantilla más dos jugadores como Sapkov y Endiaye, pero tiene capacidad de polivalencia, es decir, que pueda jugar con escenarios de Usman Endiaye incluso al 5, por añadir alguna más que tú has dicho, que yo creo que le hemos visto en pretemporada un minutillo ahí, jugar con Luabu Cabarrot, Hogwart, Trent Forrest, jugar, no descarto en algún momento, Hogwart, Kamar, Balwin, Trent Forrest, ante equipos que juegan en formatos muy pequeños, Tadas al 4, que yo de hecho en el verano, en junio, cuando hice un poco mi dibujo aquí en la oficina, pensaba que Moneke se iría y Tadas sería al 4, esto es lo que yo imaginaba, cuando ficharon además a Luabu Cabarrot, está por ahí Rocaópulos, que ni lo hemos mencionado, y físicamente está mejor que el año pasado, aunque creo que tiene que seguir evolucionando, creo que tiene como mucha polivalencia, para mí es cierto que le falta el recambio de Costello, un jugador con cierta presencia, no digo para solo abrir y lanzar, sino también una presencia física y una variedad diferente en el 5, pero entiendo que Pascuña también se está guardando esa bala, por lo que pueda venir ahora, tú aquí lo sabes mejor que yo, Sergio, el tema de los cortes en NBA, algo en la G-League, o a un jugador que te llame la atención de Eurocampo BCL, y moverte por ahí, y está confiando mucho en que tanto Jalifa Diop como Usman Endiaye puedan adaptarse rápido a la dinámica del equipo, porque los dos tienen potencial, claro. Sí, yo en el tema del juego interior soy un poquito crítico por lo que dices, o sea, aun teniendo en cuenta esto de que pueden fichar a algún jugador, y ya sabemos que el Bascuña siempre está mirando al mercado y es una de las claves que siempre hay que tener en cuenta, claro, es que la temporada empieza para el Bascuña, creo que es el 3 de octubre en casa contra Partizán, la semana previa tienes ya Liga Andesa que creo que viajan a Andor, a Tenerife, a Laguna Tenerife, y claro, te va a dar para competir en las primeras semanas, pero es evidente que necesitas algo. No sé si están esperando a que se resuelva la potencia salida de Chimamoneke, si están esperando a que se aparezca una oportunidad de mercado que no conocen a día de hoy, pero para mí, ahora mismo tienes muchos problemas para competir a un muy buen nivel solamente con Don Tajol, con Tadas en el 4 haciéndote en alguna paña de vez en cuando, con Chima como principal nombre, pero claro, incluso por muy bien que rinda en Califadío y otros nombres, me sigue quedando corto. Yo sí que espero que, no sé ya si es una cuestión lo que decías, de cortes de G-League, de cortes de NBA, de Training Camp, que lo sabremos entre la semana del 20 y 21 de octubre, que es cuando se tienen que presentar las plantillas oficiales, pero claro, a mí me falta alguien que te pueda hacer, o bien ese 4,5 que decías en el caso de Matt Costello, o algún jugador diferencial, porque Don Tajol, como decías, son 20 minutos, claro. El mejor que haya, ese para mí, ¿no? Yo creo que es más eso, ya lo haré jugar, que yo creo que el ASO, en el sentido, creo que hay pocas dudas, ¿no?, de la capacidad de adaptación, pasó de Slotter a Tavares en el Real Madrid y los convirtió en un equipo completamente diferente, es decir, que yo creo que se adaptaría. Para mí, viéndolo desde la perspectiva de alguien de Vitoria, la manta prefiero que falte un 4 o un 5 a que falte un base, que fue el problema estructural del año pasado, por mucho que Cody hiciera una temporada increíble, y a nivel de gestión, tú se lo cuentas a alguien, que coges a un tipo que estaba en equipo de extendido en Gaciantep, que se iba a retirar, hace triple doble en Euroliga, récord de asistencia, si lo vendes por medio millón, es increíble. Pero si cuentas la historia completa, es evidente que tanto Mannion como el base que nunca llegó, y los que llegaron, que tampoco... Bueno, sí, el caso de Chris Chioza, que era un jugador que... ¿Dónde están jugando? ¿Dónde han firmado, Chioza y Ciodor? La realidad es esta, no se los han rifado en el mercado. Entonces, yo creo que es mejor porque un 4 o un 5 lo adapta relativamente rápido. Yo creo que lo que están pensando es en que Jalif Adiós tiene que jugar, en que se tienen que dar esa responsabilidad, porque es una inversión muy grande de Basconia, en el pasado verano, y luego con Usman Endi, yo creo que también hay la percepción de que se vendió más como el chaval de la cantera sube, que es un fichaje. Yo el año pasado le había visto jugar en Palencia, le tuve la oportunidad de entrevistarlo también por allí, hablar con la gente que trabajaba con él, Marco Justo en su momento, Urko Teri, y te decían, este chico tiene algo, tiene algo especial. Y es cierto que es un jugador que le faltan kilos, tú lo has visto en directo, le faltan muchos kilos, pero aprende rápido, tiene mucha ambición, tiene buena mano. Es decir, yo creo que es un jugador que en ACB te va a hacer los servicios. Pero como tú dices, la Euroliga, viendo cómo está el panorama, y supongo que lo iremos hablando aquí en el canal en las próximas semanas, vienen curvas. Y aquí vas a encontrarte con juegos interiores muy potentes, y yo creo que ahí Vasconia o construye escenarios de jugar muy rápido, muy vertical, defender y volar, o en cuanto juegue 5 contra 5 en los dos lados de la cancha, pueda sufrir. Es que el mejor ejemplo se dio este fin de semana contra Vasquez-Zaragoza, porque, claro, les mataron, entre comillas, en el rebote ofensivo. O sea, en un partido de pretemporada puede darse la situación de que te gane el rival al rebote ofensivo, pero es que había, creo que fue en el tercer o en el cuarto cuarto, que hubo una secuencia de posesiones en las que era rebote ofensivo, rebote ofensivo, rebote ofensivo, y era por la falta de tamaño, la falta de jugadores interiores. Y ahí sí que te doy la razón de que, a día de hoy, es más importante tener muy bloqueadas la posición de 1 y de 2 que matarte por conseguir, entre comillas, a un Matías Lesort, que te va a solucionar, claro, pero cuando estás jugando por una Final Four. Aquí estamos hablando de objetivos, creo que mucho menos ambiciosos, pero sí que con mucho mayor potencial dentro del contexto que es Vasconia. Y antes que hablabas del tema de Miller-Markinter, que parecía una salida enorme, una pérdida gigantesca, por todo lo que había supuesto esta última temporada del jugador, que ha pichado por un gran equipo este verano, y creo que va a ser uno de los nombres a seguir, pero claro, han llegado dos estadounidenses también, Kamar Balduin de Trento y Trent Forrest directamente de la NBA, que son dos perfiles, Sergio, muy distintos. Sobre todo el caso de Forrest, que es el que más me interesa a mí, porque es un perfil defensivo y creo que está muy bien tirado por el hecho de lo que pueda aportar junto a Marcus Howard, porque le va a proteger bastante a la hora de esos momentos, es muy importante Marcus Howard en ataque, y necesitas a alguien que le proteja también en defensa, de que no sea un objetivo principal del equipo cuando apreten los encuentros, y Kamar Balduin es un poco el híbrido entre los dos, creo que sí que va a necesitar un proceso de adaptación mucho mayor que en el caso de Trent Forrest, pero claro, a mí me parece un paso fundamental tener ya resuelto, entre comillas, el puesto de uno, porque si te salen bien estos dos, tienes a un paso defensivo y a un combo que puede combinar tanto el uno como el dos y acompañar a Marcus Howard cuando sea necesario, cuando necesite incluso un descanso y puedas sentar a Marcus a jugar un partido para centrarte bien en Euroliga, bien en Liga Andesa o lo que sea, o sea, me parece que es una muy buena decisión apostar por ese bloque y luego ya si aparecen oportunidades de mercado que siempre vemos a lo largo del curso, yo creo que es una muy buena apuesta. Así que yo te iba a preguntar, ¿crees que el Vasconia puede echar en falta quizá un organizador más del estilo Miller McIntyre o crees que está puesta por decir, no, un base defensivo como es Trent Forrest y uno que me haga el apaño, como es Kamar Balduin, puede ser la solución definitiva para esta temporada? Yo por añadir un dato más, en las ocho primeras jornadas ACB entre Hawkeward, Forrest y Kamar Balduin, uno va a tener que descansar por el tema del pasaporte que parece que Kamar Balduin conseguirá, digo para que la gente igual lo esté viendo, para que se haga una idea, porque ahora mismo son tres extracomunitarios. A mí me parece que lo que tiene claro Vasconia es que con Forrest quiere equilibrar, como tú dices, a Hawkeward, no va a ser Darius Thompson, pero sí que creo que le puede dar cosas que todavía no hemos visto. A mí me da la sensación de que cuando él juega, o en las pretemporadas que le hemos visto, es que se está encontrando cosas que no había visto en la NBA, porque la NBA es diferente, ni mejor ni peor, distinta, situaciones de juego. Yo a él le veo con mucha intención de querer combinar, de querer buscar a los demás, con lo cual ya está también, bueno, pues demostrándote que no va a ser un base de siete asistentes, gracias, pero igual te puede dar cinco de mucha calidad y puede resolver con esos tiros cortos que también yo creo que a él le gustan alguna cosa. Sigo pendiente un poco de cómo puede ser su evolución adaptarse al tiro de tres, cuando le floten más, que yo creo que esto va a pasar. A mí, claro, me genera cero dudas, porque creo que va a ser un avión, en el sentido de que va a ayudar y va a cambiar partidos, el típico jugador que de sexto hombre te saca dos faltas, si Hawkeward tiene problemas de personales, entra ahí, te revoluciona y te mete un tiro. Pero le veo, además, como muy curtido, y además ha sido por lo que él dijo en la presentación, en que ya tenía Vasconi en órbita el año pasado para haberlo fichado. O sea, que es algo que no ha surgido, sino que lo tenía muy claro, y de hecho fue el primer fichaje de Vasconi este verano. Y luego ahí está la figura de Yaramas, que vamos a ver cómo está, porque en pretemporada sí que es cierto que ha generado, bueno, no dudas, sino que no ha podido jugar. No ha podido jugar directamente. Eso es, pero Yaramas es cierto que para un contexto de un soldado y para este primer tramo de temporada te puede valer, dentro de que es un juego con una carrera y una historia también tremenda, pero bueno, en Múnich estuvo muy bien. Esto es la realidad, ofreció buen rendimiento, aunque en Belgrado, pues la verdad que como el resto del equipo no funcionó. A mí me da tranquilidad que los puntos los tienes en Marcus Hawkeward, que sigue estando ahí, y el resto se acoplan. Y creo que todos los tres tienen más nivel que los otros tres bases o los dos bases del año pasado cuando empezaron. Claro, es que a veces miramos todo con el final, y es que Cody hoy es mejor que Trenfor, pero es que igual en mayo Trenfor es mejor. Claro, Darius Thompson era mejor que cualquiera de ellos, pero tampoco imaginábamos que Darius fuera a dar el rendimiento que dio. Yo creo que esto también hay que dejarlo claro, que yo no espero los fuegos artificiales del primer año de Peñarroya hasta diciembre, pero sí espero que acabe mejor que el Vasconia de Joan Peñarroya de ese primer año hasta en mayo. Yo eso sí que lo creo, porque aquí hay un detalle, al final Vasconia ha fichado con contratos de dos años a estos jugadores, y Lasso tiene tres también. Que esto es algo que en Vitoria lo vemos mucho, lo de noviembre cambio de entrenador. Esto no creo que vaya a pasar. No, claro. Esto no pasa. O sea, aquí creo que es un proceso de crecimiento y todo el mundo tiene que tener paciencia para adaptarse a la nueva realidad que tiene el club, la ciudad y el equipo en el contexto Euroliga y ACB. Es que claro, hay que tener en cuenta para la gente que no somos de Vitoria la importancia que tiene que tener Pablo Lasso en la ciudad, en el club y en la trascendencia que supone para toda la organización. Y es un poco lo que decía al principio, de reiniciar un poco todo, de darle una vuelta y pensar más a, bueno, incluso este año, aunque puedan ser unos resultados peores, entre comillas, porque imagínate que no entras en playos de Euroliga, que te quedas a las puertas de la Copa del Rey, aunque finalmente acabes consiguiendo entrar en los de Liga Andesa, pero como que las sensaciones puedan ser mejor, incluso aunque los resultados puedan ser peores. La lectura que creo que se puede hacer es que algo está creciendo, algo se está forjando y claro, cuando estás asentando las bases, todavía vas un poco andando sobre barro sin saber muy bien hacia dónde te puede llevar. Y creo que el mayor punto de seguridad es tener a un Marcus Howard, haber retenido a un jugador de élite, que lo decías el otro día en el canal, que es que hay que poner en contexto que lo bueno que es Marcus Howard y lo importante que es que se haya quedado, porque podría ser cabeza de León en alguno de los equipos más importantes de la Euroliga a día de hoy. Y me parece un jugador único, alguien que puede, yo creo, hacer carrera e historia en el Basconia. Y como el caso que decía antes de Teren Forrest, me parece un buen fichaje por el tipo de jugador que es. El problema que le veo ahora mismo a la plantilla es que si Howard no tiene el día, hay que esperar que Kamar Balduin pueda estar inspirado, que pueda dar un paso adelante, que Tadas tenga el día de lejos, o bien que Chima esté centrado, porque si no, ahí yo sí que veo que pueden empezar a aparecer problemas. Sí, 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 estoy contigo 100%. Yo creo que también luego hay que ver la magia del Aso para hacer que jugadores que ahora mismo no pensamos en nuestra cabeza que puedan dar ese paso, lo den. Luba Buca Barrota ha tenido el día de Mónaco, por ejemplo, hace un partido soberbio. Luego en otros ha estado bien. De hecho, el día de Bilbao Básquet creo que tiene un arranque muy bueno. Bueno, Rocaópulos acabó bien el año pasado. Se lo puede olvidar, ¿no? Yo creo que es un jugador que le puede sacar rédito en momentos concretos. La figura de Don Tahol, yo creo que lo que el otro día en Zaragoza se vio, ¿no? Los saltos, el juego por decir ahora, te lo va a dar. O sea, sus ocho puntos yo creo que te los puede hacer. Y luego ver qué pasa con el resto de los jugadores, cuál es la evolución que puede tener este equipo. Claro, es que lo del Aso, para mí, por ponerlo en contexto, y aquí los más veteranos del podcast también lo van a recordar, para mí Vascoña tiene como tres entrenadores históricos que han hecho un cambio en el club, ¿no? Uno es Ger Brown, que desde aquella época me voy por lo que innovó en Vitoria y lo que impactó. Otro es Sergio Escaridolo, el primer Sergio Escaridolo que llega a Vitoria. Dusko Ivanovic, la primera vez que llega, yo creo que él es el que lanza este proyecto ya, aunque luego lleguen otros, pero con todos los títulos y los éxitos europeos. Y para mí ahora es Pablo. Es el que oposita a dar un cambio, ¿no? Dentro de la estructura del club. Lasso es de Vitoria, Lasso sabe que Neidita Vasconi, Lasso es amigo de José Ankergeta, lo he dicho muchas veces. Lasso le va a entrenar, Alfredo Salazar ha entrenado a Pablo Lasso. Es que no se nos tiene que olvidar esto. Claro, es que es con el que trabaja en el día a día, ¿no? Y esto es muy importante en las sinergias del club. Félix Fernández lleva toda la vida ahí. Con lo cual, no le vas a contar una película a Pablo Lasso. Si Pablo Lasso ha sido protagonista de esta historia, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy positivo y yo solo tengo ganas de verla en el Buesa porque sé que es un tío muy emotivo, porque sé que se ha sorprendido mucho por el cariño, porque claro, él vino muchos años con el Real Madrid, te recordamos cómo se fue también en su momento, pues porque él quería dar un par de carrera como jugador. La salida después de la Copa. Eso es. Y luego, bueno, pues como entrenador ya el año pasado, el día del Bayern, cuando vino aquí el público, le aplaudió muchísimo, muchísimo. Fue una pasada. Yo creo que todo lo que le pasó con el Real Madrid también en Vitoria hubo un cariño ya, pues volvió a ser Pablo, Pablito, el que vino aquí a Vitoria y yo creo que va a llevar momento de emoción, porque en Vitoria también yo creo que Howard es un ídolo, pero estamos necesitados también de Vitoria, es un club de entrenadores también, y la figura de Pablo Lasso ejemplifica un poco, bueno, pues un tío de Vitoria que guía al club a lo más alto, lo intenta, pero que sigue teniendo la filosofía de alguien de aquí y bueno, con todos los éxitos que ha conseguido que no voy a ponerme a enumerarlos, así que me da la sensación de que es un año que hay que tener paciencia, que es algo que en Vitoria pues hemos ido muy de venga, 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 venga y si no, en noviembre cambio, pero creo que la paciencia como todo en la vida, como en cualquier proyecto, te puede dar sus frutos y yo creo que además este equipo no tiene para mí el objetivo de entrar en play-off de Euroliga, sí lo tiene para entrar en play-off de ACB en Copa del Rey, pero en play-in o pelear hasta el final de Euroliga, creo que eso lo va a hacer seguro. Es que la gestión de las expectativas yo creo que este año va a ser muy importante en Vasconia, creo que es el punto fundamental de lo que decías, de llegar noviembre y verte con, imagínate, balance negativo en Euroliga o en una posición en la que no estás entre los cuatro o cinco mejores de Liga Andesa y dices, uy, problemas, no, hay que mirar un poco la imagen con más perspectiva y pensar en lo que decías al principio, de ver cómo te puedes, cuál puede ser la imagen final cuando llegue el mes de mayo, así que como para cerrar un poco y bajar la tierra a todo esto se ha producido un montón de cambios durante este verano tanto en Euroliga como en Liga Andes en Murcia cambiar a jugadores de club constantemente, claro, y sobre todo en el contexto de ACB tenemos a clubes que mantienen un proyecto casi igual o mejorando que respecto al año pasado porque tienes a Luka en Murcia que mantiene el bloque el Unicaja más allá de la rotación interior que tiene que es eterna para mí tienen plantilla Euroliga ahora mismo. El día del Vasconian el amistoso le pasa por encima porque es un avión. Claro, están hechos. Claro, claro. E incluso otros clubes digamos más menores ya tienen casi un bloque muy continuista que para inicios de temporada es fundamental. Hemos visto a lo largo de los años en otros clubes menores. ¿Qué objetivos, lo decías antes, crees que se debe marcar este Vasconia realistas para esta temporada? Porque es importante tenerlos muy claros antes de empezar para decir no, vamos a ganar la Copa del Rey, vamos a ganarla, vamos a meternos en playos de Euroliga que no es realista. Para mí, pelear hasta el final por el play-in de Euroliga, pelear hasta el final quiere decir que a falta de dos jornadas tengas opciones. Que entras, fenomenal, que no entras, lo que no creo que Vasconi y además como es su competición no creo que se va a ir a siete victorias, no lo creo, creo que va a estar más arriba. Eso en Euroliga, si todo lo que llegue ahí mejor, obligatorio estar en la Copa y obligatorio estar en los play-offs de ACB y para mí, creo que top 5 seguro tiene que estar, es esa obligación. Meto el top 5 los tres Euroliga, Valencia y Unicaja. Creo que en esa pelea Vasconi tiene que estar, es lo que se le tiene que exigir, es decir, que no estemos en el último día diciendo que Vasconi se puede quedar fuera de la Copa. Creo que Vasconi tiene que ser capaz de jugar la Copa del Rey, que me parece una competición en la que, como demostró Unicaja hace dos años, puedes por lo menos competir, fue su competición, es que no debemos olvidar que para Vasconi fue su competición durante mucho tiempo y luego, en los play-offs de la Liga ACB intentar colocarte en la mejor posición posible y luego verlo. Hemos visto la historia de Murcia que demuestra que ganando fuera de casa puede ser una final. Con lo cual, a mí me parece que eso es lo que se tiene que ver. Y luego otra cosa, que creo que no es, es jugar de una manera reconocible para mí. Y Lasso te lo va a dar. El estilo que ya Joan Peñarroya intentó meter, que se vio, ese estilo de juego rápido y dinámico, aterrizado también con Pablo Lasso y que haya un crecimiento para que cuando hagamos esta misma charla, después de muchas que hagamos ojalá este año, pero al final me digas, ¿va a vender a Trenforres? Y te digo yo, sí, ¿va a vender a... Sí, ese es el... Claro, es que no se los tiene que obligar que Vasconia para sobrevivir en esta Euroliga de tiburones hay que vender y hay que hacer buenos proyectos y yo creo que en ese sentido Vasconia lo va a hacer yo creo. Veremos en qué queda esta temporada de Vasconia que apunta muy interesante. Veremos si estamos en el mes de mayo pensando en... No, bueno, hay bastantes compradores para X jugador, pero bueno, muchas gracias como siempre Sarge por pasarte por aquí por el canal. Seguiremos de cerca todo lo que hace el Vasconia de Pablo Lasso que va a ser uno de los puntos fundamentales. Recordaros que tenéis la superguía de la Liga Andesa a cargo de Ander y Susquiza que la podéis comprar en los kioscos, en la tienda gigantes en gigantes.com barra tienda y de paso suscribiros tanto al canal como a la revista que cuesta bien poquito y además os llega directamente a casa y tenéis todos los contenidos del mundo del baloncesto cada mes en vuestros domicilios y demás. Así que recordad darle like, suscribiros y no perderos nada aquí en Gigantes del Basquet. Un saludo y hasta la próxima.